saludos amigos de tecno wiki el día de hoy tengo acá mis audífonos que son personales skill candy hash 2 tengo con ellos muchos años no sé si son tres o cuatro años y les voy a cambiar la batería por decisión personal porque aún siguen funcionando y me dura muchísimo tiempo la batería pero ya creo que es hora de hacer los reemplazos y que les voy a mostrar cómo lo voy a hacer es un proceso bastante rápido y sencillo que lleva pocas herramientas en este caso voy a reemplazar con esta batería que saca esta batería que está acá es de tres cables en la que tiene este audífono es de dos cables pero igualmente le funcionará dejando este fuera que es el amarillo hay otro tipo de dispositivos que si llevan tres cables hay muchos de los que si los llevan en este caso no esta batería que está acá es de 850 miliamperes la que trae el dispositivo es de como de 450 creo o algo así así que en este caso esta me funcionará y me sobrará donde la conseguí la conseguí de audífonos de la cajita de carga de audífonos inalámbricos ok hay muchos audífonos inalámbricos que andan por ahí que se quedan y la cajita adentro tiene este tipo de batería que es una batería con bastante potencia y estábamos a utilizar vamos a ello lo primero que vamos a hacer es que vamos a quitar la almohadilla de el lado en este caso viene siendo el lado izquierdo el lado l la quitamos así y como pueden ver de este lado está el centro de carga hay varios modelos de los estos en este caso este viene así vamos a quitar los tornillos son cuatro tornillos que hay en este auricular cabe destacar que aún tiene carga o sea si funciona miren como enciende vamos a ver ven como funciona y carga y de una vez se conecta apagarlo para que vean ahí lo apague así que ellos están funcionando perfectamente solamente les voy a reiniciar la voy a cambiar la batería para obtener mayor duración si ella batería original con 450 400 mil amperes me duraba 20 días pues ahora mismo me tiene que durar digo 20 días 90 de horas discúlpeme ahora mismo tiene que durarme cerca de 35 horas de uso continuo y eso es lo que ando buscando mucho más tiempo de uso continuo si lo miramos de esta manera con mucho cuidadito podemos ver la batería acá en el fondo es esta batería que está acá y como pueden ver tiene una pequeña una pequeña protuberancia aquí eso me indica que ya la batería se está dañando y se está inflando o algo así aquí lo primero que voy a hacer es que voy a desoldar los contactos de la batería aquí está el polo positivo y el polo negativo para quitar esta batería que por lo que veo tiene un pegamento muy fuerte en la parte baja se lo intenté quitarle no quito pues voy a utilizar entonces algo para eliminar el adhesivo que voy a utilizar acetona o tinel o alcohol así que agreguen unas gotas y vamos a ver si el pegamento suelta ahí soltó ahí soltó con una fuerza hacia arriba luego de ponerle en este caso le puso un poco de acetona porque tiene un pegamento bastante fuerte abajo miren cómo salió la batería ya estaba vieja miren cómo estaba estaba un poquito hinchada por ahí y esto indica que la batería ya estaba funcionando fuera de su capacidad el modelo de esta batería se lo voy a dejar acá vamos a ver se les voy a poner ahí como pueden ver es de 450 miliamperes y este es el modelo por si quieren comprar la misma la buscan así en ebay yo le voy a poner esta que está acá que la conseguí de la caja de carga de unos audífonos inalámbricos y también la pueden conseguir en drones en pequeños mini drones y así lo pueden conseguir por ahí para que no tengan que pagar por ella entonces luego de limpiar el pegamento viejo que estaba por ahí vamos a probar en qué forma cae mejor la batería recuerden que si tienen que cortar un poquito de plástico acá lo pueden hacer no importa que es un poquito más grande no importa que sea de más miliamperes lo importante es que hice el voltaje ok así que por ejemplo miren en mi caso la batería mía cae así perfectamente puedo soldar los cables hasta ahí perfectamente y de igual manera ya pruebo que quede dentro que pueda quedar bien en su lugar el audífono acabando la bocina lo pruebo y como puedo ver cae perfecto y puedo colocar los tornillos así que como el tamaño me va pues voy a proceder a pegar la batería en su posición voy a utilizar silicón caliente para pegar la batería voy a poner una porción generosa ya que cuando la ponga allá adentro no quiero que se mueva la batería y que como queda un poquito alta la batería quede bien sujeta así que ahí voy ahí está puesta la batería ahora sí lo que voy a hacer es soldar los cables en la misma posición que estaban rojo a la izquierda y negro a la derecha y luego probamos ya conectamos la batería vamos a hacer la prueba a ver si enciende acá y ahí está el audífono enciende correctamente apagamos el cablecito amarillo que tengo acá no lo voy a cortar lo voy a dejar aquí dentro pero para que no se mueva por las vibraciones que pudiese haber lo voy a poner voy a poner un poquito de silicón acá y lo voy a dejar aquí si ustedes quieren lo pueden cortar eso no es problema yo lo voy a dejar aquí porque no sé si voy a necesitar luego una batería que sí tenga este cablecito así que yo lo voy a dejar aquí y le voy a poner algo para que no se mueva y no me cause vibraciones el peso de la voz de en este caso del auricular no creo que varía mucho no creo que sea tan importante así que creo que me irá súper bien vamos entonces ya así de simple ya cambiamos lo que era la batería cuatro tornillos dos cables ahora sigue recolocamos los tornillos vamos a recolocar esta parte que saca que es la almohadilla tengo un vídeo también disponible por acá sobre cómo cambiar esta almohadilla por si lo quieres ver pero vamos a cambiarla acá para recolocar la estrella está bastante vieja ya de por sí por eso que me funciona vamos a colocarla por toda la orilla de la ranura e ir entrando casi de esa forma y de esta manera ya quedan puestas las almohadillas ahí están entonces si procedemos a encender y como pueden ver encendió perfectamente espero que les haya servido el vídeo de cómo cambiar la batería de lo que es un skill candy h2 en este caso la batería murió antes que el equipo me place mucho ese equipo es de lo mejor de lo mejor de lo mejor así que si pueden cambiar la batería mantenerlo háganlo no olviden suscribirse de me gusta y comentar muchas gracias